¡Suscríbete! No... ¿Te gustan los hombres qué? Me flipan. A mí también. ¿Quiere pasar la noche conmigo? ¿Tú has visto los dientes que traes? Tres años lleva sin venir. ¿Y a ti te gusta la chica nueva, no? No. Sí le gusta, sí. Pues te voy a ayudar a conquistarla. Porque los amigos se ayudan, Daniel. David. Eso. ¿Por qué quisiste volver a ver? Quería ver si eras el mismo. Te voy a dar un consejo si me haces caso. Dale. Un fa seguro. Pues tú mierda no me digas ahora. No, mierda. No, oye, ¿te he fallado yo alguna vez? ¿Alguna? Todas. Oye, por favor, escuchad a Fernando que tiene ojo, ¿eh? Pero qué ojo, si se ha divorciado cuatro veces. A las chicas les gustan los chulos. ¿Nos estabais esperando? No. Sí. Sí. Porque os vamos a invitar a una fiesta. No, lo estamos pensando. Sí. Os estamos invitando. Sí, os estamos invitando. ¿Qué te pasa hasta el morazo? Si quieres ser súper canalla, fíjate en mí. ¿Cómo andamio? Y copia todo lo que quieras. Señoras y señores, en el culo te he o flores. Todo fuera. Sé que tengo algunos enemigos. ¡David! Paquito. ¿Tú te has puesto pelo? Calvo de mierda. También nos preparamos para cuando nos insulten en el futuro. Bueno, y ya clareas un poquito por detrás. ¿Cómo? Un poquito. Tú siempre has sido un clásico, David, pero la vida va por otro lado. Ahora existe el Tinder, está en los swingers, los intercambios. Ahora pasan cosas. ¿Qué cosas? Cosas. ¿Tú te has puesto pelo? Un refuerzo.